Un público muy chingón, un fuerte aplauso a la gente que estamos aquí. ¡Venga, venga, venga! Ok. ¡Fuerte aplauso a toda la gente que estamos aquí! ¡De Batoríneas entre 3! Para mí es un gusto estar abriendo aquí el show de Coz Cañón. Espero que se la pasen muy bien, que les guste la experiencia de comedia. Y vamos a empezar. ¿De qué delegación nos acompañan? ¿Y Zapalapa? ¿Qué miedo? ¿Para acá? ¿De Nesa? ¿De dónde? En Catepec. En Catepec. A ver, ¿aquí? ¿De este lado? En Catepec. ¿De qué equipo eres, carnal? ¿De la B. ¿Cómo te llamas? Giovanni. ¿O sea, eres Giovanni y le vas a la América? ¿Quién lo quiera al Giovanni? ¿Hay alguien que venga festejando algo esta noche? ¿Alguien que venga festejando? ¿Qué están festejando? Amiga, ¿cómo te llamas? Belinda. ¡Giovanni! ¿Qué crees, güey? Ya la hiciste. ¿Aquí anda tu ex, güey? ¿No dan? Todo tratado. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? ¿Con quién vienes? ¿Tus primos, pero con pareja, soltera? Ah, todos cogen. ¡Qué chingón! ¡Son de Monterrey, no, güey! No mames, pinche cultura rechia. ¿A dónde hemos llegado, no mames, güey? ¿Hay alguien que no le guste su nombre? ¿Cómo te llamas, carnal? Abel. Abel. Abel, ¿por qué no te gusta? Abel. Abel, ¿por qué no te gusta? Abel, ¿alguien más que no le guste su nombre? ¿Cómo te llamas, hermano? Marcos. Marcos. ¿Por qué? ¿Tu papá era un pintor? No. ¿Carpintero? ¿Cómo te llamas, hermano? Marcos. ¡Uh! Que está bien, ojete tu nombre. No mames, güey. ¡Uh! Que el tuyo también. Yo conozco gente que trabaja en el IMSS. Les pagan con madre y no hablan. ¡El IMSS! ¡El IMSS! ¡El IMSS! ¡Trabajados! Yo hago tatuajes. ¿Quién tiene tatuajes? ¿Cuántos tienes, hermano? Cuatro. ¿Cuál es el diseño que más te ha gustado? Un extraterrestre. ¿Un extraterrestre? ¿Eres hijo de Maussan? Pues con la barba y todo el pedo. ¿Por qué un extraterrestre, carnal? Siempre me he dicho marciano. ¿Te dicen marciano? ¿Por cabezón? ¿Por cabezón? ¿Hay alumnos que tienen tatuajes? ¿Cuántos tienes, amiga? Uno. ¿Uno? ¿Y de qué es el tatuaje, oye? Un colibrí. ¿Un colibrí? ¿Por qué un colibrí? ¿Qué representa para ti? La parte espiritual. ¿La parte espiritual? ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Y ya? Muy bien. ¿Alguien más que tenga otro tatuaje de fumado? ¿Tú, carnal? ¿El escudo nacional? El aila. El aila. ¿A quién le vas? A Puma. Puta. ¿Dónde trabajas? Pregunta bien. ¿Quién? ¿Quién te preguntó? No, 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 no. A ver, a ver, vamos. ¿Dónde trabajas, carnal? En el IMSS. Y si gritas, el IMSS, el IMSS, el IMSS. No, puro pedo, güey. Oye, carnal, ¿y qué? ¿Te pusieron una moneda aquí para calcarla y lo tatuar? Como con un lápiz, güey. Como la primaria, güey. No mames. ¿Alguien más que tenga tatuaje en este lado? ¿Tú, carnal, cuántos tienes? Seis. Seis tatuajes. ¿Y cuál es el que más te ha gustado, hermano? Los pies de mis nietos. Los pies de tus nietos. O sea, el primer aplauso fue porque alguien trae unos tatuajes de unos pies. No por un chiste. ¡Qué culeros! Señor, este, ¿usted es zapatero? ¿Por qué los piecitos? Oye, ¿qué representa para usted? Mis nietos. Pues, mis nietos. Sí, no, mis nietos, los pies, chiquititos. No, sí, sí, no, sí. Sí, no, y está el del IMSS también. Y luego el del América, el del Fuma. El Giovanni también, chingada madre. No, sí, sí, chingada madre. El de los tigres. Mucheras. Fuerte aplauso a la gente que participó. Venga, 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 venga. Caballeros que están aquí presentes. A ver, ¿qué pasó? Pero lo hace como un tributo. ¿Quién lo manda, carnal? Se lo manda el señor Edgar, aquí presente. Ay, a ver, voy para la bolsa. Hombre, vamos a ser un trío al rato. Salud, Carmen. ¿Estás tomando limonado o qué estás tomando? Sí, agüita de limón. Agüita de limón. Mira, y me mandó una cheve. ¿A quién se la quitaste? Salud a toda la gente que estamos aquí. Hay que consumir porque una, pues, para que nos vuelvan a invitar y este... Pinche calor, güey, no más. ¿Les costó? Ahí está. ¿Qué está diciendo? Aparte. Habló el de limps, chinga. En tu cara, señor de los pies. Mi nombre es Jorge Amaro. Muchas gracias a la gente que estamos aquí. Venga, venga, venga. Para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes. Tengo siete años haciendo comedia. Y la verdad, es la segunda vez que hago una obra aquí en la Ciudad de México. Es un público muy chingón. Un fuerte aplauso a la gente que estamos aquí. Venga, venga, venga. Se quedan con lo mejor de la noche, torsión Coscañón. Gracias.